Hola, bienvenidos al canal del área de juventud de la tratamiento de la nada. A lo largo de una serie de vídeos vamos a aprender a realizar nuestra primera aplicación para dispositivos Android, tanto móviles como tablets. Soy Miguel y en esta serie de vídeos vamos a aprender a desarrollar nuestra propia aplicación, nuestro propio juego para dispositivos Android, tanto móviles como tablets. Para realizar esta actividad lo único que necesitaremos es un ordenador con conexión a internet, no importa si es ADSL o es Fibra, puesto que no vamos a necesitar gran velocidad de transmisión de datos. Y necesitaremos una cuenta de Gmail, puesto que nuestra cuenta estará vinculada a nuestro correo. Para realizar nuestra aplicación necesitamos acceder a la página donde está alojado el proyecto, entonces escribiremos en la barra del navegador app inventor. App inventor, ves que cuando le damos, la primera enlace que nos va a salir, la primera dirección, en la página donde está alojado el proyecto. Es appinventor.meet.edu. Se trata de una página que está alojada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y eso nos va a permitir que podamos acceder a él online, no necesitamos instalar nada en nuestro equipo. Existe una opción para trabajar con esta aplicación offline, sin necesidad de estar conectado a internet, pero requiere ciertos cambios y establecer unos servidores y excede un poco el objetivo de esta actividad. No se trata de que aprendamos a manejar todas las opciones de App Inventor, sino se trata de que nos acerquemos un poco a desarrollar una aplicación lúdica para jugar y aprendemos a manejar un poco la interfaz. Simplemente iremos siguiendo los pasos que os iré diciendo para que podáis llegar a un buen proyecto y luego podáis explorar por vuestra cuenta. Una vez que entramos en la página donde está alojado el proyecto, le damos a Create Apps y eso nos va a permitir que accedamos directamente a nuestra página de proyectos. Como yo ya he hecho varios proyectos, pues en mi cuenta cuando entro me van a salir aquí en mis proyectos todas las opciones. Simplemente le vamos a dar aquí a proyectos, comenzar un proyecto nuevo y le vamos a poner el nombre. Yo le voy a poner App Espacial. Os recuerdo que no se pueden utilizar números, ni espacios, ni caracteres especiales para este nombre, puesto que luego se deberá compilar toda la aplicación, se deberá empaquetar para que luego los dispositivos la puedan entender y esos caracteres extraños me van a resultar más difíciles para que luego nuestro móvil o nuestra tablet pueda interpretar los datos. Entonces el programa no nos va a permitir introducir ese nombre. Espacios no, números no, caracteres especiales no. Vamos a Aceptar y vamos a tener nuestra aplicación preparada. En principio ves que nos van a salir varios espacios de trabajo. Tenemos aquí en el lateral izquierdo una serie de componentes que podremos utilizar. En la zona central de nuestro dispositivo, ves que podemos cambiar tamaño tablet, tamaño monitor. Bueno, nosotros dejaremos el tamaño teléfono para que tampoco tengamos un excesivo tamaño aquí. Y os resulte más sencillo seguir las indicaciones. Y aquí a la derecha tendremos una serie de especificaciones de los objetos que vayamos utilizando en nuestra programación. Si os fijáis en la barra verde que tenemos aquí arribito, tenemos dos opciones. La opción de diseñador y la opción de bloques. Y es que en este programa vamos a trabajar con los dos roles en programación. El del backend, que es la parte interna, que es lo que hace un programador. Y el del frontend, que es la parte externa, que es la parte que nosotros vemos como usuario. Entonces, cuando se hace una aplicación, se trabaja desde la parte de fuera, desde lo que va a ver el usuario, como la parte interna, que generalmente nosotros no tenemos ninguna noción de lo que está ocurriendo dentro. Como veis, en principio nosotros tenemos una sola pantalla, pero yo voy a pedir que añadáis una ventana nueva para que luego podamos complicar un poquito más o darle un aspecto más profesional a nuestra aplicación. Entonces, lo vamos a hacer ahora para que luego no se nos complique un poco la existencia cuando queramos mejorar nuestra aplicación. Le vamos a dar aquí y al añadir ventana nos va a decir qué nombre le queremos dar a la pestaña. Yo le voy a poner juego. La primera pestaña, la primera ventana, no se puede cambiar el nombre, siempre se denominará Screen One. Y la segunda, tercera, la que queramos, la podemos ir cambiando el nombre para personalizarla. Veis que ahora ya tenemos varias pantallas donde vamos a poder jugar. En principio, si nosotros nos vamos a Screen One, que es la que tenemos por defecto, veis que podemos ponerle aquí quién es el desarrollador, podéis ponerle vuestro nombre, yo le pongo Miguel Dumont, lo que queráis. Vale, podemos añadir imágenes de fondo, un montón de opciones que lo veremos en el ámbito en el que perfeccionaremos un poquito más nuestra aplicación. Pero sí que os pido que aquí, por ejemplo, en tamaño pongáis responsivo y en el título podéis ponerle aquí juego, espacial, lo que queráis. Y en la orientación de la pantalla ponerle vertical, para que aprovechemos así y no esté alternándose la pantalla en función de cómo vamos el móvil. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nuestro juego se va a desarrollar moviéndose a través de un sensor que tiene nuestro móvil, que es un sensor de orientación. Y eso lo que nos va a permitir es que, simplemente moviendo la pantalla de nuestro móvil, podamos animar ese objeto que tenemos en el interior de nuestra pantalla. Entonces, una vez que nosotros decidimos que vamos a hacer el juego, nos iremos a la pantalla de juego, que es donde nosotros realizaremos la base de nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es añadir una serie de elementos que nos van a permitir ordenar nuestros contenidos en el interior. Lo primero que será es añadirle una disposición vertical, para que nuestros objetos estén bien ordenados. Le vamos a decir que esa disposición vertical, pues la tengamos centrada en la disposición horizontal y centrada en la disposición vertical. Tanto el ancho como el alto le vamos a decir que se ajusta al contenedor. Quiere decir que será ajustado, pero al tamaño de nuestra pantalla. Perfecto. En principio no le vamos a añadir ninguna imagen ni nada. A continuación, dentro de nuestra disposición vertical, lo que vamos a hacer es añadirle una disposición horizontal, debajo. ¿Vale? Véis que se nos ha añadido aquí nuestra disposición horizontal. Nuestra disposición horizontal le vamos a decir que en horizontal se nos vaya al centro, y en la vertical se nos vaya arriba o abajo, donde nosotros consideremos oportuno. Yo le voy a decir que se me vaya abajo. ¿Para qué? Pues para considerar que los puntos que nos van a salir es una forma de relacionarnos con la aplicación, no salgan en la parte de abajo. Le vamos a poner de alto un tamaño de píxeles determinado. Yo le pondré 20, para que no salga excesivamente grande en nuestra pantalla. Y en principio no vamos a ponerle todavía ninguna imagen. Ahora eso sí, vamos a empezar a añadir los componentes. Lo primero que vamos a hacer es entrar en dibujo y animación, y añadiremos un lienzo. Lo añadiremos a la disposición vertical, a arriba. ¿Para qué añadimos un lienzo? Para que nosotros podamos dentro de nuestra pantalla hacer cosas. Es como cuando un pintor prepara una tabla para poder dibujar. A continuación, dentro del lienzo, vamos a añadir un objeto que se llama Sprite. Es una imagen, es que se ha añadido ahí, no se ve nada, pero luego iremos añadiendo el contenido. Y esa imagen Sprite, le vamos a cambiar el nombre, y yo le voy a dar aquí a cambiar nombre para ponerle nave. Nuestra nave será lo que nosotros vamos a animar. ¿Y cómo vamos a animar nuestra nave espacial? Pues como hemos comentado, con los sensores que ya tiene nuestro dispositivo. En este caso, vamos a utilizar el sensor de orientación. Si yo arrastro el sensor de orientación, ves que no se coloca dentro de la pantalla, sino que se me va a la parte de abajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sensor de orientación es hardware. Es algo que ya tiene nuestro dispositivo y que nosotros utilizaremos para interactuar. En principio, nosotros ya tenemos nuestra nave, nuestro sensor de orientación, y vamos a ver cómo vamos a programar nuestra nave espacial. Para ello, lo que vamos a hacer es entrar en la parte de bloques, para poder programar nuestra nave. Y le vamos a decir que seleccionamos aquí el sensor de orientación. Véis que al seleccionar el sensor de orientación, nos van a salir los bloques vinculados a ese elemento. Es que si yo selecciono la nave, me van a salir otros bloques totalmente diferentes. Entonces yo al darle al sensor de orientación, yo le voy a decir que cuando el sensor de orientación cambie, ocurra una serie de cosas. En este caso, yo lo que voy a decir es que cuando el sensor de orientación haga algo en la nave, me llame a la nave para que se mueva. Simplemente yo moviendo la pantalla, me va a permitir que mi nave se mueva. ¿Hacia dónde se va a mover? Pues hacia el lado en el que nosotros decidamos. En este caso, lo que vamos a añadir es aquí, en matemáticas, una función de restart, que está por aquí arribita. Lo voy a dejar aquí para que vayamos viendo lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es que el X va a ser una componente de dos operaciones matemáticas. Selecciono la nave y le voy a decir al final del todo, voy a tener un bloque que se va a llamar nave X. ¿Veis? Entonces va a coger la posición que tenga la nave y le va a restar el lanzar. ¿Veis que si yo me pongo arriba dice tomar lanzar? Eso me va a permitir que el lanzar, tono y azimute, en definitiva, son las componentes de cuando yo giro mi sensor. Y en este caso, pues yo tengo que en el X le restaré el de lanzar. Voy a seleccionar con el ratón justo aquí encima y le voy a dar al botón derecho a duplicar. Y como veis ahora tengo nave X exactamente lo mismo. Pero yo ahora en vez de la X le voy a decir que me cambie a la Y. Sería exactamente igual que entrar aquí y seleccionar aquí el de nave Y. ¿Veis? Que también lo tengo. Pero simplemente os quería enseñar que dándole aquí, pues podemos decidir y cambiar ese bloque muy rápido. Y aquí en vez de tomar lanzar, como hemos dicho, para la Y vamos a tomar tono. Le damos aquí a la flechita. Ahí no me está dejando. Bueno, lo elimino. Para eliminar algo lo lleváis aquí a la papelera y le dais a tomar tono. De esa manera el X va a ser X menos lanzar y el Y va a ser Y menos el tono. Y de esa manera ya vamos a tener preparada nuestra nave para que se mueva. Seguiremos con nuestro siguiente tutorial en la próxima sesión. Por cierto, a la hora de guardar nuestro proyecto, como si no lo vais haciendo de seguido, os recuerdo que nuestros proyectos siempre se guardan de forma automática. Pero por si acaso, para confirmarlo, simplemente le tenéis que dar a proyectos, guardar proyectos. ¿Veis? Proyectos, guardar proyectos y se os guarda. Normalmente se suele guardar de forma automática. Pero si queréis guardar un paso previo para ir guardando en distintos estadios, en distintas fases, pues simplemente le dais a proyectos, guardar proyectos como, y puedes cambiarle el nombre y guardarlo como consideres oportuno. Vamos a recordar que hay que guardar el proyecto para cuando volvamos a seguir con nuestra sesión. Guardar proyecto.